La sala de instrucción disciplinaria acaba de proferir cargos contra el canciller Álvaro Leiva por presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes. Dicha sala también decidió suspenderlo por tres meses para evitar, según lo decidido por la sala, la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, eso teniendo en cuenta su rol de ordenador del gasto y porque también es quien está dirigiendo el nuevo proceso licitatorio de pasaportes. Al secretario general de la Cancillería se le archivó la investigación.